A punto de cumplir 50 años, Industrias Cárnicas Zurita ha remodelado su principal establecimiento de venta directa al público, ubicado desde 1986 en el polígono Juncaril, en Albolote. En tan solo tres meses y medio se han llevado a cabo las obras de remodelación integral de la tienda, que fue inaugurada el 15 de noviembre en un acto en el que participaron empresarios, autoridades, familiares y amigos. Estamos en una nueva etapa. Queremos estar junto a nuestro consumidor, un nuevo consumidor con nuevos hábitos de consumo, con nuevas formas de consumir. Y buscar la diferenciación en este mercado tan competitivo y maduro no es fácil. Queremos ofrecer a nuestros clientes la mejor carne, los mejores productos y las mejores especialidades y un surtido más amplio, formatos distintos, pero sobre todo se lo queremos dar con cercanía. Los empresarios están ahí para crear riqueza y nosotros, las instituciones, nuestra obligación, si queremos que esto siga avanzando, es estar al lado de nuestros empresarios, no en frente, sino al lado, siempre al lado. Y lo intentamos a través de la Mancomunidad, que formamos el Ayuntamiento de Peligro y Albolote. Lo intentamos dentro de nuestras posibilidades estar siempre al lado de nuestros empresarios, porque además el Juncarí es uno de los polígonos más grandes de Andalucía. Y no hay nadie mejor que los empresarios para saber todas las dificultades y, como decía Ángeles, esas subidas y esas caídas y todas estas cosas. En la inauguración, la directora general de Cárnicas Zurita, Ángeles Orantes Zurita, recordó los inicios de la empresa y avanzó hasta la proyección futura. Actualmente, esta empresa familiar cuenta con dos líneas de negocio, la tradicional Industrias Cárnicas Zurita, dedicada al despiece y secado de jamón y a la fabricación y distribución de embutidos, y la Cueva de 1900, una cadena de tabernas y restaurantes cuyo hilo conductor es la chacina, corazón y origen de la empresa familiar. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!